¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será la licenciada Minut Tavares Mirabar, la líder del Movimiento Opción Democrática, diputada ante el Congreso Nacional y una líder político que ejerce la decencia política en la República Dominicana. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el licenciado Luis Abinader, candidato presidencial y uno de los principales líderes del Partido Revolucionario Moderno y un líder de oposición que ejerce la decencia política y que defiende la democracia y la libertad en la República Dominicana. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. En esta semana hemos tenido una nueva encuesta, la Krimberg del Diario Libre. Y nos dice lo mismo que todas las encuestas que se han venido haciendo, siendo ocho en total, incluyendo la Galut, nos dicen cuáles son las preocupaciones de nuestro pueblo dominicano. Primero, el desempleo, el alto costo de la vida, la corrupción, la delincuencia. Los grandes desafíos que tiene hoy por delante la familia dominicana y que no hay respuestas eficientes por las políticas económicas criminales de la administración del peledeísmo gobernante, que todavía no logra mejorarnos la calidad de vida a todos como lo prometiera el presidente constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez. Pero de todas maneras, nos valoran y nos dicen los cambios que está habiendo en la comunidad política de oposición. Dice Leonel, debilitado por la corrupción, y Abinader emerge como la opción opositora. Una realidad que se repite en todo el país y en todas las encuestas. Dice 46% Leonel Fernández, 42% Luis Abinader. Evidentes cambios en el panorama político de la nación. Y nosotros decimos que qué bueno que el gran líder político de oposición, Hipólito Mejía Domínguez, ese presidente que está comprometido conllevar al poder precisamente al partido revolucionario moderno, encabezando un frente político de oposición con la convergencia nacional por un mejor país, llevando de candidato a Luis Abinader. ¿Por qué Luis Abinader concita tanto respaldo a todo lo largo y ancho de la República entre jóvenes, entre mujeres, entre profesionales, entre obreros, entre dominicanas y dominicanos de todos los colores? Porque la mayoría del pueblo dominicano entiende que hay que cambiar de rumbo, que no puede continuar el continuismo en el poder del partido de la liberación dominicana, que no puede seguir concentrando todos los poderes, dañando a la República, como está ocurriendo con el Poder Judicial, donde con los reconocidos peledeístas actuando como jueces para juzgar a peledeístas jefes de su partido. ¿Cómo es posible esas cosas en tiempo en que estamos viendo ahora preocupaciones de naturaleza increíbles, terrorismo en el metro, pero también terrorismo en las torres de transmisión de energía eléctrica para destruir torres, para impedir que el pueblo dominicano pueda tener esa luz eléctrica tan precaria que nos dan para que desaparezca de la región sur o también que afecte a la capital dominicana? ¿Contra quiénes son todos estos actos de sabotaje? ¿Y lo que ocurrió en Najayo? ¿Cómo es posible tiroteando una cárcel con tanta impunidad para sacar sicarios? ¿Para matar a quién? ¿O para perseguir a quién? ¿O para aplicar el asesinismo en la República Dominicana contra quiénes o quién? Todas estas respuestas hay que dárnoslas. ¿Cómo es posible armas de guerra, revólver 357, pistolas en manos de delincuentes presos en Najayo? Pero también se repite en la victoria donde un famoso gatillo alegre policía que dijo que no lo mandaran a la victoria porque lo mataban, lo mandaron y lo mataron. ¿Pero con qué lo mataron? ¿Con armas blancas? No, con una potente arma de fuego, con una pistola. Todo coincidiendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la República Dominicana que además se une la delincuencia a todo lo largo y ancho de la República? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Grandes preocupaciones. Y por eso necesitamos un cambio. Y ese cambio lo representa la oposición política. Lo representa un líder como Luis Abinader, esperanza de todo en el partido revolucionario moderno y también en un frente opositor que para que Hipólito Mejía Domínguez sea el gran líder nacional, lleve al poder a la oposición y que sea por él que se gane el proceso electoral el 15 de mayo del 2016 en favor de la República, en favor de todos, en tiempo en que la democracia dominicana necesita que cada cuatro años tengamos un presidente diferente de un partido diferente y no el continuismo de un peledeísmo gobernante que lo encabeza el presidente corrupto y abusador de Leónel Fernández Reina, ese que desgobernó la nación durante 12 años con corrupción sin sanción y ese que dejó en los mismos cargos todavía hoy a sus funcionarios que llegaron pobres, muchos de ellos el 16 de agosto del 96 y hoy no exhiben sus millones, su riqueza, producto, muchos de ellos, de robo público sin sanción. Queremos esperanza y las esperanzas están cifradas en un líder de oposición que con cita respaldo Luis Abinader, esa es la verdad y dentro de un momento después que reflexionemos ustedes y nosotros le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que será una líder de oposición, una mujer comprometida con la patria, sus padres, héroes y heroínas, la licenciada Minuta Vares Mirabar, la que quiere presidir también su movimiento Opción Democrática y que espera el reconocimiento de la Junta Central Electoral. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestra invitada la licenciada Minuta Vares Mirabar, la líder del movimiento Opción Democrática, líder de oposición que ejerce la decencia política en la República Dominicana, también diputada ante el Congreso Nacional. Licenciada Minuta Vares Mirabar, nos sentimos muy contentos de tenerla hoy aquí en Aeromundo y a nosotros nos gustaría conocer su visión de lo que está aconteciendo en el Partido de la Liberación Dominicana con acusaciones de corrupción y lavado contra dirigentes importantes de ese partido como el secretario de organización del PLD, el senador Félix Bautista, como también contra el secretario de finanzas del PLD, Víctor Díaz Rúa y con otros. ¿Cómo ve usted esa situación impactando en la sociedad política de la nación en tiempos de cambios? ¿Qué podría usted decirnos? Yo creo que es un reflejo. Bueno, en primer lugar, permíteme saludar a todos y todos los que te siguen a través de este programa durante todos estos años y agradecerte también la presencia en este programa. Entrando en el tema, en el asunto, yo te diría que esos temas lo que están es reflejando la incapacidad del partido de gobierno para resolver internamente sus problemas. Eso viene dándose desde hace tiempo y esos casos que tú señalabas, es decir, un enfrentamiento entre el secretario de organización del partido que es el tercer hombre dentro de ese partido y el procurador general de la república, también un alto dirigente del PLD. Son manifestaciones de esa incapacidad. Entonces, como no puede resolverlo, como no tiene vocación ni voluntad para tomar decisiones a lo interno, traspasa esos conflictos al Estado dominicano con las graves consecuencias que eso tiene para el país. Y lamentablemente, lo que estamos viendo en ese caso no es el único, es uno más. Hay enfrentamientos, hay una competencia desbordada, expresada en una confrontación sin controles. ¿Qué está ocurriendo en Barahona entre el senador y un ministro que están aspirando al mismo cargo? ¿Qué está ocurriendo en Dajabón entre una senadora y otro alto funcionario del Estado dominicano? ¿O qué ha ocurrido en Bayaguana hace pocos meses cuando un militante alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana está preso como alcalde por acusado de haber mandado asesinar a otro compañero del partido que ocupaba el puerto de regidor? El alcalde de San Francisco de Macorís también. Entonces, hay... También el famoso Canoa Insosúa. Pero eso es... Eso se ha convertido ya en un modus operandi. Es decir, si tú revisas hacia atrás qué pasa con todas las situaciones que hay en el país, el PLD no se pronuncia, no asume una posición. ¿Cuáles son las posiciones del partido de gobierno sobre los problemas nacionales? Entonces, eso es la manifestación de una crisis también que yo estoy convencida de que no se ha... que no se ha desatado más porque el partido está en el gobierno y porque quiere seguir estando, por supuesto. Pero no le parece a usted... Pero si no, me parece, estoy segura de que... de que esa crisis habría explotado. Y eso es una crisis que no es exclusiva del PLD. Es una crisis que, bueno, que ya dio al traste con la unidad del PRD y que ya se dividió. Pero si el PLD no estuviera en el poder, te aseguro que también se habría dividido. Pero no cree usted, licenciada Minuta Várez Mirabar, que el presidente corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, todavía presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y se hace llamar el líder de ese partido, es responsable del deterioro moral inclusive de esa institución política. Bueno, toda la dirigencia del partido, empezando, por supuesto, por su presidente y por todo el comité político, son responsables de lo que está ocurriendo en el PLD. Yo llevé a cabo durante varios años, durante muchos años, prácticamente durante toda mi militancia en el PLD, una lucha por tratar de que se tomaran las medidas para rescatar lo que el PLD había significado en sus orígenes. pero eso resultó en una lucha infructuosa totalmente. Yo los recogí, incluso mis posiciones a lo interno del partido, hasta en un libro están, que se llama El camino que traigo conmigo, y que son, que recogen, verdad, esas luchas que llevé a cabo. Pero el PLD yo creo que es un partido que tiene que resolver sus problemas. Yo en este momento siento que mi responsabilidad es mirar hacia adelante. El PLD es mi pasado. Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer los verdaderos demócratas en la República Dominicana es luchar por que este presente nos permita construir un mejor futuro. Presentarle al pueblo dominicano opciones que... Usted es la líder del movimiento Opción Democrática, un movimiento que concita respaldo y esperanza a todo lo largo y ancho de la República. Pero, ¿cómo le puede preocupar a una líder política que ejerce la decencia política ver que hoy el Poder Judicial, los jueces de la Suprema Corte que van a conocer el caso de Félix Bautista son miembros del Comité Central del PLD, son dirigentes del PLD, están comprometidos con el PLD y también el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía? ¿Qué piensa usted de todo eso? Bueno, yo pienso que efectivamente esa es la manifestación de la crisis institucional porque hablábamos hace un momento de la crisis de los partidos políticos, hay evidentemente una crisis institucional también en la República Dominicana y por eso es tan importante lo que hagamos en este momento porque muchas de en primer lugar no puede haber democracia sin justicia, sin una justicia independiente y no puede haber democracia sin una separación de los poderes públicos y todos están controlados hoy por el partido en el gobierno y eso demuestra ser nefasto para la para la democracia no, no, no es conveniente ¿qué es lo que hay que hacer? es trabajar para cambiar esa situación en el 2016 y ese trabajo tiene que ser un trabajo político hay que presentarle opciones al pueblo dominicano y en eso estamos en esa en esa propuesta en esa en ese afán por por visitar el país por conocer nosotros estamos viendo las preocupaciones del pueblo dominicano el trabajo que usted está haciendo en el movimiento opción democrática ¿cómo está concitando respaldo en todo el país? la vimos recientemente en Barahona y una gran cantidad de jóvenes y adultos respaldándola ¿qué diría usted? bueno yo creo que la que la gente en nuestro país está ávida de tener posibilidades de tener opciones de tener esperanzas y está esperando propuestas que sean capaces de despertar esas esperanzas de recuperar las expectativas de que un país distinto de que un país más democrático más decente es posible y lo que estamos haciendo es escuchando al pueblo dominicano escuchando sus preocupaciones que son muy similares en todo el territorio nacional y en todos los sectores independientemente de la clase social del del tipo de sector con el que te reúna sean mujeres sean jóvenes sean empresarios sean trabajadores todos los sectores tienen una misma preocupación ¿cuál es esa preocupación? que este país funcione que las autoridades cumplan con sus responsabilidades porque de pronto tú sientes que el país anda un poco manga por hombro es decir ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿cuáles son las políticas públicas que se están aplicando desde el gobierno dominicano? ¿qué es lo que se está haciendo para disminuir la inseguridad de los ciudadanos y ciudadanas? ¿qué es la preocupación que tiene una madre en Villameya con respecto a sus hijos cuando tienen que regresar de la universidad? es que lleguen con seguridad a sus casas y que no se tengan que cuidar de la delincuencia pero que no se tengan que cuidar tampoco de las autoridades que están supuestos a garantizar esa seguridad que tienen que cuidarse igualmente de los delincuentes y de la policía o de los delincuentes y de los militares que están en la calle a quienes les tienen el mismo temor y eso es lo que te cuenta cualquier joven o lo que te cuenta cualquier madre o padre de esos jóvenes pero bueno estos días hemos estado viendo como esa falta de políticas públicas se refleja en diferentes áreas lo que ocurrió en el Robert Reed con los niños que murieron que por demás no es exclusivo del Robert Reed es la punta del iceberg que explotó eso está ocurriendo en la mayoría de los hospitales dominicanos ¿cómo analiza usted entonces cuál es la política de salud ¿cómo analiza usted el gobierno la política de seguridad del presidente Danilo Medina Sánchez frente a esas realidades ¿qué está pasando? yo creo que este es un gobierno muy orientado hacia la propaganda me parece que eso es evidente es el campeón de la propaganda entonces bueno además las partidas dedicadas a esa propaganda la publicidad en el presupuesto y lo que no está en el presupuesto es el reflejo de eso mira por ejemplo para ponerte un ejemplo con el Ministerio de Educación Pública que tiene en su presupuesto para el 2014 asignado para esos fines es decir para publicidad 15 millones de 15 15 mil millones de pesos y va por 268 mil 267 mil 267 perdón 15 millones contra 267 y eso es una cantidad considerable de recursos que debieran estarse empleando en la capacitación de los maestros que debieran estarse empleando en la elaboración de los currículum para la educación que debieran estarse empleando en los salarios de los propios profesores en la mejora de las condiciones de trabajo de los docentes y sin embargo se están utilizando en una promoción desmedida sin contar con los altísimos presupuestos con que cuenta por ejemplo la dirección de comunicaciones del poder ejecutivo y eso pasa en cada en cada ministerio nada más hay que encender la televisión para ver toda la propaganda que hay en la inmensa mayoría de los programas licenciada minuto avares miravar con usted siempre podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional usted hoy domingo tiene un compromiso internacional tiene una cita en santiago de chile donde la presidenta bachelet la va a recibir la presidenta del senado también la va a recibir cuéntenos sobre ese viaje a santiago de chile bueno estoy invitada por el senado de la república a presentar el libro mañana te escribiré otra vez cuyo prólogo cuya presentación hizo la presidenta michelle bachelet y el libro va a ser presentado en el palacio del congreso de santiago de chile por la presidenta del senado que es isabel allende busi que es la hija del expresidente salvador allende y con ella pues estaremos allá estaremos participando de otra serie de actividades que pues me me hacen sentir mucha satisfacción el libro tiene una tiene también una una gran presencia digamos del poeta chileno Pablo Neruda porque cada uno de los textos que yo escribí están acompañados por un poema de Neruda que se llama La carta en el camino que son los exergos con los que comienza cada uno de los capítulos del libro y que son otra carta que forma parte de ese libro que por cierto estamos preparando una tercera edición que va a salir ahora en noviembre la primera edición de colección se agotó desde principios de año entonces estamos preparando una segunda edición de esa de esa de esa edición de colección que tiene los facímiles de las cartas y todo eso y hay una segunda edición popular que es la que todavía está aparecen algunos ejemplares a la venta todavía en las librerías del país que publicó la editorial Aguilar y que está pues se ha vendido también muy bien así que que ahora esperemos que para para el mes de noviembre y para el mes de diciembre pues haya disponibles otra vez ejemplares de mañana te escribiré otra vez mucha gente me llama para preguntarme pero ya va a salir afortunadamente y vamos a ponerlo en circulación en Santiago de Chile y luego también en Ecuador a fines de mes en la Feria del Libro de Ecuador y el mes pasado este mes bueno este mes que acaba de pasar el día 9 lo pusimos en circulación en la Ciudad de México en el Congreso de los Diputados a donde participó pues una gran cantidad de personas y fue también todo un éxito licenciada Minuta Várez Mirabar vamos a permitirle que usted pueda despedirse de la familia dominicana haciendo una exhortación aquí en Aeromundo bueno yo creo que estamos ante ante una coyuntura que me parece que es muy auspiciosa que es la del la del 2016 el proceso electoral que se avecina es un proceso que va a tener características diferentes donde definitivamente ya no estará presente digamos la polarización extrema que hemos visto en los últimos procesos electorales y donde el pueblo dominicano tendrá la oportunidad de decidirse por un cambio de la política a través del cambio de los políticos y también de de una cultura que tenemos que construir que es la cultura del respeto de la ley del respeto de las reglas para poder vivir en una sociedad distinta en una sociedad verdaderamente democrática y tiene que hacerlo dispuesto a no esperar una sorpresa sino a dar la sorpresa y a eso es a lo que estamos apostando y eso es lo que estamos conversando con todos los dominicanos y todas las dominicanas son muchos y muchas las dominicanas y dominicanos decentes que creen y quieren una mejor democracia en nuestro país y con ellos estamos trabajando con ellos estamos conversando y con ellos estamos armando esas esperanzas que necesitamos y que vamos a rescatar licenciada minuto avares miravar nosotros somos de los dominicanos y de las dominicanas que creen en su liderazgo político que ejerce la decencia política en tiempo de cambio nosotros tenemos mucha esperanza de que el movimiento opción democrática sea una realidad tenga su reconocimiento por parte de la junta central electoral y además que pueda contribuir en la comunidad política de oposición siempre para fortalecer la democracia y la libertad por la que tanto ha luchado su familia y también usted le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana que lo ha sido la licenciada minuta avares miravar la líder del movimiento opción democrática un movimiento que surge para el cambio político en el proceso electoral del 15 de mayo del 2016 y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será el licenciado Luis Abinader candidato presidencial y uno de los principales líderes del partido revolucionario moderno el periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Luis Abinader candidato presidencial y uno de los líderes del partido revolucionario moderno pero ante todo un líder opositor que ejerce la decencia política y que defiende la democracia y la libertad en la República Dominicana licenciado Luis Abinader nos gustaría conocer su visión de una gran preocupación nacional un acto de terrorismo en el metro un asalto a la cárcel de Najayo un intento de asalto para sacar sicarios pero además un sabotaje denunciado para afectar las líneas de transmisión de la Corporación Dominicana de Electricidad para dejar a oscuras a una gran parte del país y eso dentro de un en un momento en que están ocurriendo una delincuencia que preocupa a la mayoría del pueblo dominicano que podría usted decirnos don Guillermo mucha preocupación hay en el pueblo dominicano mucha preocupación el pueblo dominicano está temorizado ya lo estaba con los actos de delincuencia que todos los días los vemos y ahora con esos actos que no se habían visto ni ejecutado en el país de terrorismo está todavía aún más está temeroso y eso el presidente Danilo Medina tiene que ejercer todo su poder para que todos los implicados en esas actividades sean llevados a la justicia y yo quiero decirle también don Guillermo y recomendarle al presidente Danilo Medina que la comunidad de inteligencia del país tiene que hacer mejor función que deje de espiar a los políticos a contarle chismas al presidente de la república y que se dedique realmente a investigar estos actos porque estos actos en otros países no se detienen ni se investigan después que pasan sino que es antes de que pasen ya con los mecanismos electrónicos y tecnológicos que hay deberían de prevenirse y no tener que investigar después que pasen y esos mecanismos están ya existentes en el mundo esa comunidad de inteligencia de la república dominicana tiene que profesionalizarse y dejar de ser sencillamente una informadora de chismes de políticos de cosas intrascendentes e irrelevantes porque ya la comunidad política dominicana aquí nadie está pensando en tumbar ningún gobierno ni en desestabilizar al gobierno aquí lo que se está es dando ideas para que tengamos una república dominicana mejor así que aquí hay que cambiar esto debe de cambiar tiene que ejercerse mucho más profesionalidad en esa comunidad de inteligencia porque la primera función de cualquier gobierno es mantener la paz licenciado luis abinader otra ocurrencia nacional preocupante el brazo político del gobierno nos referimos al partido de la liberación dominicana que lo preside el presidente corrupto y abusador del doctor leonel fernández reina el que desgobernó la nación durante 12 años el que toleró y patrocinó corrupción sin sanción y ahora vemos que hay una persecución por parte de la procuraduría general de la república que le abre un expediente por corrupción y lavado al senador feli bautista secretario de organización del partido de la liberación dominicana también ocurrió con el secretario de finanza del pld víctor diarrúa también en los tribunales que está pasando ahora que vemos a jueces miembros del comité central del pld a jueces peldeístas que van a conocer el caso de peldeístas que espera usted de ese poder judiciar que va a pasar pero eso a veces es risible cuando se seleccionan jueces que son miembros del comité central y miembros activos que fueron funcionarios del mismo gobierno del pld recomendado por el mismo feli bautista a la suprema corte de justicia para que se investigue el mismo mire don guillermo en la república dominicana no hay justicia para los pld aquí la justicia está para los pobres que no tienen ningún tipo de atadura ni de relación política con el pld y aquí se ha formado y esta yo creo que lo diría Juan Bosch en estas palabras un escuadrón de la impunidad un escuadrón de la impunidad que va más allá de las investigaciones de Félix Bautito de Víctor Díaz Rúa que se ha ejercido sus funciones en San Francisco de Macorís que ha ejercido sus funciones en Puerto Plata para evitar que lleven a la justicia a personas que han ejercido actos de corrupción por cierto el procurador general de la república recusó a la corte de apelación entera de Puerto Plata por el caso escandaloso caso del alcalde de Canoa de Cabarete de Cabarete por un asunto de 112 millones de pesos los escándalos de corrupción de Canoa son infinitos eso es una barbaridad y ahí hay una protección de ese escuadrón de la impunidad ese escuadrón de la impunidad está ejerciendo sus funciones y defendiendo a Canoa han defendido también en San Francisco Macorís al alcalde y está preparado para defender a todos los corruptos y ese es el mismo escuadrón de la impunidad que está actuando para que no se lleve a la justicia a ni se puede investigar de manera transparente a Félix Bautista esa es la realidad de lo que está pasando en la República Dominicana que son hechos juntos con esos actos de terrorismo que usted mencionó anteriormente don Guillermo son hechos muy preocupantes porque fíjense junto con el terrorismo y la delincuencia hemos visto como mataron a un pobre sargento que era parte de la seguridad de la madre del procurador y aquí hay gente que hace muchas especulaciones la situación del país es realmente preocupante hay mucha sinceramente no solamente preocupación sino temor por estos actos y estas luchas intramuros de poder licenciado Luis Abinader pero un poder judicial que lo encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo del Poder Judicial Mariano Germán Mejía también él admitió en el Pleno de la Suprema que él fue miembro del Comité Central del PLD que eso no es nada como también el magistrado Franz Soto pero hay un problema que en el 2014 el 5 de febrero del 2014 el partido de la liberación dominicana notifica la Junta Central Electoral como hemos mostrado nosotros aquí que son miembros del Comité Central entonces ¿qué esperanza puede tener el pueblo dominicano de ese poder judiciar que lo escogió el presidente del PLD el presidente corrupto y abusador de Leónel Fernández Reina Don Guillermo no hay posibilidad de que de que lleven a la de que se haga justicia en ese caso esa es la realidad y tenemos que ser sinceros no hay posibilidad porque tanto Franz Soto como Alejandro Moscoso dependen políticamente de ese sector político dependen y van a ser lo que su líder que en ese caso es Leónel Fernández le instruya ahí no va a haber justicia ahí sencillamente va a haber una decisión política y esa es la situación en que se encuentra la República Dominicana en estos momentos en uno de sus peores momentos del punto de vista institucional de toda su historia incluyendo hasta del siglo pasado es una situación donde no hay justicia donde no hay institucionalidad y donde todas esas decisiones están dependiendo del poder político específicamente de Leónel Fernández y eso es lo que tenemos que cambiar en este país don Guillermo eso es lo que hay que cambiar por eso aquí hay una sociedad que se está levantando una sociedad civil una sociedad que quiere realmente decencia que quiere realmente justicia esa sociedad es la que está pidiendo el cambio esa sociedad es la que en mayo 16 va a ser el cambio que necesita este país pero no un cambio para cambiar un nombre del PLD para el PRM no para nosotros poner jueces independientes para que realmente haya una situación donde la República Dominicana pueda confiar en sus instituciones que actualmente no puede usted cree que el presidente constitucional de la República Danilo Medina Sánchez que es el presidente del Consejo de la Magistratura podrá devolverle al pueblo dominicano justicia independiente en tiempo en que el presidente corrupto y abusador de Leónel Fernández Reina le dejara una gran mayoría de jueces comprometidos con su blindaje para que no puedan ser sometidos a la justicia o finalmente condenados corruptos de un peledeísmo que no puede justificar sus millones porque el 16 de agosto del 96 eran pobres él podría hacerlo don Guillermo presidente Danilo Medina podría hacer esos cambios pero no sé que lo detiene y no sé por qué no lo hace porque esa falta de institucionalidad está afectando a su propio gobierno a su propio gobierno por eso ya no hay inversiones que vienen a nuestro país por eso estamos en los peores niveles cuando se mide la institucionalidad de nuestros países él podría hacer esos cambios y podría realmente escribir páginas y un legado en la historia dominicana como yo creo que él quisiera pero no ha tomado esas decisiones y yo le pido que lo haga que lo haga por su legado histórico pero que lo haga también porque el país lo necesita porque el país lo requiere entonces usted tiene esperanza de que se pueda sancionar la corrupción sin sanción de 12 años bueno la esperanza es lo último que se pierde don Guillermo pero si se va con si se sigue con esos jueces como el caso de delegar en Fran Soto y ahora en Alejandro Moscoso que son dirigentes políticos del partido de liberación dominicana la esperanza se reduce a su mínima expresión licenciado Luis Abinader en estos tiempos en que la familia dominicana tiene también otras preocupaciones no hay dinero en la calle preocupaciones económicas de empobrecimiento una carestía en crecimiento toda la semana alguno de los alimentos esenciales del pueblo aumenta y medicamentos también tasa de cambio volátil sube se detiene y vuelve y sube y no están diciendo que también nos amenazan con más impuestos que piensa usted de todo eso bueno don Guillermo es que aquí no hay un plan aquí no hay un plan de gobierno realmente aquí pueden haber buenas intenciones del presidente Danilo Medina pero aquí no hay un plan real que puedan haber acciones de políticas públicas que puedan llevar no solamente a un crecimiento económico que se consigue por el endeudamiento continuo sino un verdadero desarrollo económico donde puedan haber más empleos la institucionalidad que mencioné que no va a haber desarrollo económico si no hay una institucionalidad real en la República Dominicana esa institucionalidad con reglas claras es lo que va a llevar también a que se establezcan más empresas y puedan haber disponibles más empleos que ese costo de la vida realmente pueda ser a niveles donde no se siguen empobreciendo especialmente la clase media donde hayan programas sociales reales y se puede implementar la ley de seguridad social para que cualquier enfermedad no lleve a la pobreza a la familia dominicana es que no hay un plan real de desarrollo a donde vamos nosotros en los próximos 10 años cuáles son los objetivos donde cuánto se va a reducir la mortalidad infantil cuánto se va a reducir la mortalidad materna cómo va a mejorar los niveles de educación a cuánto vamos a disminuir los niveles de desempleo nada de eso no hay un plan no sabemos hacia dónde vamos la inversión de salud cómo mejoramos los hospitales de los pobres ahí hay dos cosas poco dinero invertido pero al mismo tiempo mal ejecutado por los niveles de corrupción que hay en los gobiernos peledeístas don Guillermo es que estamos invirtiendo el dinero en lo que no tenemos que invertirlo si a mí muchas veces me preguntan en mis recorridos políticos cuál sería la primera medida que usted haría y yo le digo no hay una sola medida los problemas del país son muy complejos pero sí lo que tenemos que empezar a hacer es mejorar la calidad del gasto público qué significa eso para el gran pueblo invertir el dinero gastar el dinero lo que tenemos que gastarlo dejar de tener ahí comisiones y nominillas y llevar el dinero a los hospitales para que haya salud en la República Dominicana entonces usted no aumentaría como lo está haciendo la administración del presidente Danilo Medina Sánchez que no ha anunciado el presupuesto para el 2015 aumentando la nómina pública es decir aumentando el tamaño del gobierno usted no haría eso bueno aquí lo que nosotros tenemos que hacer es crear empleo por la vía del sector privado pero lo que está haciendo el gobierno es estrangulando al sector privado para que no cree 10 empleos para poner un ejemplo y ellos crean 3 y eso es lo que está pasando en la República Dominicana ellos quieren el gobierno peledeísta quiere controlarlo todo e incluso sus funcionarios y sus políticos se están involucrando y son los nuevos empresarios en diversas áreas de la economía dominicana el modelo económico y social de la República Dominicana tiene que cambiar y va a cambiar a partir del 2016 don Guillermo porque es insostenible es insostenible nosotros tenemos que dedicar los recursos a lo que requiere la población dominicana y que requiere la población dominicana combatir la delincuencia con mejores sueldos para los policías y que esté mejor tecnificada la parte de la educación que ese 4% ya no sea solamente para infraestructura física sino también sea para la infraestructura humana que tengamos una salud digna una salud realmente donde tenga lo esencial y que cualquier enfermedad puede estar cubierta implementando finalmente la ley de seguridad social y que entonces tenga un gobierno que pueda tener en el país y pueda pagar por la infraestructura básica que se necesita en todo el territorio nacional y después un gobierno regulador un gobierno que pueda regular a los diferentes actores de la sociedad dominicana y el endeudamiento ese endeudamiento tenemos que hacer un plan para control del endeudamiento y no puede ser un shock inmediato tiene que ser un plan donde podamos disminuir en términos relativos el endeudamiento en los próximos 10 años pero lo primero que haría yo don Guillermo es un pacto con la nación ese pacto con la nación se haría un pacto fiscal fiscal significa parte tributaria y parte del gasto público cómo vamos a sacar el dinero de qué manera cuáles son los impuestos donde vamos a recaudar y pactar con el país cómo lo vamos a gastar sin aumentar los impuestos pero imposible es que este país no resiste a aumentar impuestos aquí se aumentan los impuestos y se van a disminuir las recaudaciones eso está demostrado don Guillermo entonces hay que bajarlo hay que se pueden bajar impuestos y aumentar las recaudaciones oiga escuche esa paradoja pero es en realidad como se puede hacer incluso hay países donde han disminuido las tasas impositivas y se ha aumentado la presión tributaria porque la gente paga más tiene que haber un código tributario más desarrollista y que no sea un código tributario con algunas partes donde lo que hace es que detiene el crecimiento en el año 1992 en esa reforma del código tributario que se hizo se disminuyeron los impuestos y aumentaron las recaudaciones don Guillermo aquí no estamos inventando como dicen popularmente el agua tibia es haciendo políticas públicas que hayan funcionado en otros países pero sobre todo también ustedes a partir del 2016 yo quiero ser un presidente don Guillermo que la gente tiene que saber que cada centavo yo lo voy a considerar sagrado porque cada centavo que llega al gobierno se le quita al sector privado lo paga el pobre pagando el ITEBI lo paga el rico con el impuesto sobre la renta y cada centavo tiene que ser sagrado todo el país todo el país entonces hay que administrar con eficiencia los que han llegado al poder no han tenido ninguna experiencia ni siquiera de administración privada para saber lo que vale el dinero lo difícil que es conseguir los recursos y eso es y debido a esa falta de experiencia en administración del sector privado es que hemos tenido una fiesta de gasto sin control y no ha llevado los niveles de endeudamiento que tenemos actualmente licenciado Luis Abinader otra realidad como es posible un peledeísmo gobernante 14 años con los mismos funcionarios la mayoría de ellos y muchos de ellos comprometidos con el robo y el saqueo del patrimonio de la nación durante los 12 años de ese desgobierno peledeísta del presidente corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina y no pasa nada eso es algo que el país no entiende el país no entiende como una persona diferente como es Danilo Medina diferente en relación con Leonel Fernández haya mantenido su misma forma de gobierno su misma política económica y sus mismos funcionarios pero es que eso no se puede entender solamente ha cambiado el círculo en el palacio ya con personas que eran diferentes a los anteriores pero después continúa con los mismos funcionarios funcionarios que han fracasado funcionarios que han actuado y que tienen pruebas evidentes de corrupción entonces el país no entiende por qué el presidente Danilo Medina no se ha sacudido y parte de esos problemas que están pasando ahora especula mucha gente que por la falta de él sacudirse y de hacer una verdadera diferencia con el gobierno anterior licenciado Luis Abinader partido revolucionario moderno usted es uno de sus principales líderes y usted es un hombre que quiere ser el próximo presidente constitucional de la república que puede usted decirnos de lo que está pasando ahora que vemos la última encuesta la que acaba de publicar Greenberg en el diario libre donde usted sale muy bien valorado como el principal líder de oposición en la mejor posición que diría usted para mí cada vez que salen esas encuestas que se han convertido en una tendencia para mí es un gran compromiso con el país y yo quiero decirle a la república dominicana don Guillermo que yo estoy consciente de la coyuntura histórica en que nos encontramos y de la responsabilidad que tenemos en este momento con la democracia con el país y con el cambio político que tenemos que nosotros ejecutar y en el partido revolucionario moderno estamos creciendo todos los días todos los días hay juramentaciones de gente que se suman de personas que ya están creyendo en una nueva opción de gobierno y quiero decirle también a muchas por muchas especulaciones que hay que entre el presidente Hipólito Mejía y nosotros ni hay ni va a haber ningún tipo de dificultad porque ambos tenemos y conocemos la responsabilidad histórica que que vivimos actualmente hoy cada vez más somos más los dominicanos y las dominicanas que confiamos y vemos al presidente Hipólito Mejía Domínguez comprometido con llevar al poder y producir el cambio político a través del partido revolucionario moderno usted que piensa mira nosotros tenemos la confianza y la esperanza que por métodos ya que sean consensuados y democráticos nosotros vamos a ser el candidato del partido revolucionario moderno y de toda la oposición de la gran parte de la oposición de la oposición y de la gente decente de este país que quiere cambio y con eso vamos a contar con el apoyo decidido de Hipólito Mejía con eso vamos a contar con el apoyo decidido de Milagros Ortiz Bosch y de todo el liderazgo del partido revolucionario moderno y de todo el liderazgo de la convergencia y de todo el liderazgo de la oposición ese es lo que nosotros esperamos y eso va a pasar en los próximos días licenciado Luis Abinader candidato presidencial para muchos como le preocupa a usted esa inmigración ilegal haitiana en crecimiento estamos viendo con los servicios de salud por ejemplo se le da servicio a las haitianas que vienen a dar a luz pero en cantidades industriales y sin embargo muchos dominicanos muchas familias dominicanas no pueden recibir eficientes servicios de salud porque también se gastan el dinero presupuestado en los servicios a ciudadanos ilegales que diría usted eso es parte don Guillermo de la falta de prioridades de un gobierno un gobierno que debe de duplicar lo que se le asigna a CESFRON que es el organismo especializado para el control de la frontera tiene también que la dirección de migración o si le falta recursos o ejecutar mejor su labor porque hay una ley de migración muy clara para evitar esa inmigración ilegal la inmigración ilegal don Guillermo es negativa para todos para los inmigrantes y para el país donde van esa inmigración no puede continuar y eso es parte de la descomposición que hay en la República Dominicana y de la falta de autoridad y de control de los organismos competentes licenciado Luis Abinader con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación si muchas gracias don Guillermo yo quiero decirle a este país yo quiero decirle a los dominicanos y a las dominicanas que como dije anteriormente yo estoy consciente de la coyuntura histórica y del momento histórico en que tengo que vivir y que con la pasión que tengo con el amor que tengo por este país que confíen en nosotros que confíen en nuestra ciudad que estamos preparados para llegar a la presidencia de la República y con un plan de nación con los mejores técnicos del país empezar a cambiar que este país que este país sea diferente que este país tenga institucionalidad que este país por fin llega a una modernidad que no solamente sean dos o tres pantallas planas sino una verdadera modernidad en todos los órdenes de la vida pública pero también para ejercer el gobierno con el suficiente poder para atacar la delincuencia y que actos como ese nosotros podamos podamos prevenirlo lo que han pasado en esta última semana y no después lamentarlo porque han pasado que confíen en nosotros que estamos preparados para ser presidente de la República que estamos preparados para ejercer el poder con los cambios y lograr el desarrollo que necesita la República Dominicana porque el objetivo de cualquier presidente como lo dijo José Francisco Peña Gómez es la gente es la gente y nosotros en esos cuatro años que vamos a ejercer el gobierno en esos años nosotros vamos a aumentar la calidad de vida de la gente nosotros vamos a mejorar la forma en que viven los dominicanos y las dominicanas que no tengan ninguna duda que sabemos cómo hacerlo y lo vamos a hacer Licenciado Luis Abinader escuchándolo a usted confirma una vez más porque hay tantos millares de dominicanas y dominicanos en todo el país apoyándolo porque usted es una fuente de esperanza por eso por eso vemos tantos dominicanos confiados en usted que sabemos que sabe lo que hay que hacer para gobernar bien la nación y para gobernarnos a todos a través de un consenso nacional para buscar y aplicar políticas públicas y no políticas económicas criminales afectando a los pobres a la clase media que forma parte de la decisión imprescindible para dinamizar una economía que es la verdadera locomotora del desarrollo por eso confiamos en usted le reiteramos que aquí en Aeromundo usted tendrá muchas oportunidades para que el pueblo dominicano pueda recibir sus orientaciones en tiempo en que es una necesidad nacional el cambio político que usted patrocina y representa le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el licenciado Luis Abinader candidato presidencial y uno de los principales líderes del partido revolucionario moderno y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con el licenciado Danilo Medina Sánchez en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente el pueblo dominicano en mayoría con gran preocupación como puede ocurrir un acto terrorista en el metro tantos dominicanas y dominicanos afectados como eso es posible que está pasando y simultáneamente un intento de asarto a la cárcel de Najayo para sacar un grupo de sicarios tirotean desafían a nuestras autoridades disparando con almas largas hacia ese centro carcelario y que sucede que simultáneamente las principales autoridades rectoras del sistema eléctrico de la nación denuncian un sabotaje a las líneas de transmisión de energía eléctrica que está pasando cuando también vemos en la victoria que un ex policía que le decían el gatillo alegre que dice no me manden para la victoria que me matan lo esperan allá y con una pistola matan a ese policía que tenía el título que ya conocemos que está pasando señor presidente esto está causando grandes preocupaciones en todos los sectores de la vida nacional y si lo unimos a la delincuencia señor presidente es alarmante lo que está ocurriendo con todos estos episodios que necesitan señor presidente que la comunidad de inteligencia que la policía nacional y nuestras fuerzas armadas le respondan a usted al jefe supremo de nuestras fuerzas armadas y policía nacional para darnos por lo menos paz y tranquilidad y no temores con acontecimientos que ocurren de repente como si la comunidad de inteligencia no fuera eficiente para prevenir hechos de esta naturaleza hay que reflexionar sobre esto señor presidente por otra parte señor presidente de acuerdo a nuestras fuentes el senador Félix Bautista se ha quejado ante el presidente corrupto y abusador de Leónel Fernández Reina que desgobernó la nación como usted sabe permitiendo y patrocinando la corrupción sin sanción durante 12 años porque se queja Félix Bautista porque ha dicho que nadie ha sido más leal al partido de la liberación dominicana que él y que ahora lo dejan solo y si lo van a dejar solo él sabe lo que tiene que hacer para defenderse y también para decir lo que tiene que decir luego de todo eso señor presidente vimos 40 diputados para someter a un careo al procurador general de la república hay un grupo de plebeístas que no lo quiere prácticamente en política en términos políticos pidiendo su cabeza que renuncie que deje la posición por haberse atrevido a haber sometido y pedir prisión para el secretario de organización del partido de la liberación dominicana pero también cuando ocurren acontecimientos como el de Víctor Villarrua secretario de finanzas ahora vemos a Feli Bautista reclamando solidaridad y por eso estamos viendo de acuerdo a nuestra fuente como han salido algunos sectores dentro del PLD a defender por orden de Leónel Fernández Reina a Feli Bautista pero además señor presidente ya queda confirmado lo que aquí en Aeromundo dijimos la semana pasada Fran Soto continúa con el caso Feli Bautista el magistrado escogido por Mariano Germán Mejía presidente de la Suprema Corte y que también figura en el listado como miembro del Comité Central del PLD que depositó el PLD ante la Junta Central Electoral el 5 de febrero del 2014 igual que Fran Soto entonces como es posible que la Suprema su pleno ratifica a Fran Soto pero no es suficiente Fran Soto como peledeísta sino que designa al magistrado Alejandro Boscoso Segarra para que sea el que conozca la solicitud de prisión preventiva otro peledeísta un hombre que lo califican de ser un hombre serio y honesto pero un peledeísta de cuerpo entero comprometido él y su familia con el partido de la liberación dominicana va a juzgar imparcialmente a Feli Bautista y a otros peledeístas la gente se lo pregunta pero en un momento en que los ataques a Najayo y el metro podrían estar vinculados señor presidente muchas preocupaciones y muchas especulaciones un comando del crimen organizado estaría detrás de muerte en Najayo eso es increíble y además lo que la gente está diciendo comando armado del crimen organizado fue a sacar un grupo de reclusos en Najayo también la gente dice que iban a ser esos sicarios atentado terrorista del metro provoca reacción de organismos la comunidad de inteligencia ha quedado mal parada decimos nosotros autoridades creen hubo autor intelectual atentado en metro eso hay que decir solo al país dictan un año de prisión preventiva contra acusados de ataque incendiario al metro que ha dañado a dominicanas y dominicanos y que algunos pueden hasta perder la vida juez dicta prisión contra acusados de atentado al metro una mujer alquiló vehículo se usó en asarto a Najayo eso debe ser explicado el asarto armado a la cárcel de Najayo fue perpetrado por grupos de sicarios descubren sabotaje red eléctrica y gobierno se declara en alerta gravísima situación señor presidente de velan plan para sabotear líneas de alta tensión eléctrica es un atentado contra todo el pueblo dominicano sabotaje habría dejado la zona sur sin luz por siete meses señor presidente acontecimientos que no habían ocurrido antes nunca antes en la república dominicana en una administración tantos acontecimientos en una sola semana señor presidente hoy aquí en Aeromundo que está al servicio del fortalecimiento democrático y que patrocina que cada cuatro años tengamos un presidente diferente de un partido diferente queremos pedirle al primer mandatario de la nación que siga aumentando sus esfuerzos para que nos den explicaciones claras a todos los ciudadanos de la república por lo que aconteció en el metro sabotajes atentados muertos en una semana pero ante todo señor presidente usted que es el gran líder del partido de la liberación dominicana hoy si van a tolerar que tantos líderes peledeísta el pelede con su silencio lo respalde en tiempo en que el procurador general de la república miembro del comité central del pelede ha sometido a peledeísta por corrupción y lavado y leonel fernández reina no quiere que eso ocurra ni se investigue y que los jueces peledeístas lo dejen sin prisión en libertad y sin sanción esperemos pues en tiempo en que usted y nosotros señor presidente tenemos que reflexionar porque no es posible que el peledeísmo gobernante crea que se puede mantener a la ciudadanía de todos los colores intranquila con lo que está ocurriendo en su partido en el brazo político de su gobierno en el partido de la liberación dominicana reflexiona usted y nosotros señor presidente en tiempo en que aquí en Aeromundo patrocinamos el cambio político para que cada cuatro años tengamos un presidente diferente de un partido diferente muchas gracias y a ustedes amigos televidentes queremos agradecerle a cada uno de ustedes su amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de la clase media que se siguen empobreciendo a todo lo largo y ancho de la república muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere de los más pobres de los más pobres Aeromundo